Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan. El que tenga miedo va a morir que no nazca. Dinero, puta, chipetillaca. Bebecita, el que te toque va a quemarle las patas. Tengo unas 40 todas negras como baby rata. Zuleta, si lo voy a dejarla haciendo gimnasta. Te dejamos la cara como pasta. Tengo presidente muerto pa' comprarte a tu gata. Tulata, fuma con mi visa, rebata. Un fantamé en el express y te rompemos la lata. This is the remix, la. Tú no metes cabras a la mamá, biche. 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 Y si te me enfocas, nos vamos a switch. G-Wat. We perish, baby. Tengo una letra corrupta, me dio ejemplo el gobierno. En Night Walk-up, por ahí viene el invierno. Dictadura lirical, de nadie dejo rastro. Soy Mussolini y Stalin, soy Fidel Castro. Maduro me lo mama, yo sí soy un genocida. Rapero que me tira, rapero que pierde la vida. Son parte de mi colonia. Le robo la pauta en la pista. Sigo pata en la pista, poder imperialista. El yankee, el verdadero terrorista. ¿Qué tengo que hacer? Pa' que digan que soy real. La tarde es matar con cualquier metal. Buscarme un caso estatal. No cumplí con Anuel en la federal. Pupilos sigan aprendiendo el teacher. Los haters son pussy, buscan que me lo chiche. Hares como Zuna, darte un palo por pitcher. Un microfonazo por Saraman, bitch. Tú no metes, cabras, 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 nunca metido. Ver la guagua y todo se meten pa'l bojillo. Es que la boca dice todo lo que la mente se imagine. Hasta que me tengan de frente con los magazines. Tengo palos de oro, me dicen Joseín. El canto lo controlo desde Luis Muñoz Marín. Esta es la switch y no existe chota que me fiche. Y si le agasta a esta bicha que se desenviche. Tú sabes dónde estamos y el ticket que bajamos, facturamos. Si no me crees, pregunten, Ferragamo, Salvatore. Que llamen a los doctores, que andan con la subrin, que ni vienen de esos colores. Chinatown contigo, Louis Vuitton conmigo. Recuerda que subes de poder y bajan los amigos. Pero mientras yo estoy en Miami pisando Buscemi, ustedes están ahorrando pa' los peines de la semi. Tú estás bien guiado de Hunter, bien guiado de qué? Hablas mucha mierda, pero nadie te cree. Así es el destino, a to'l mundo le pone un camino. Yo este lo dice y en Mercedes con el chifino. Tú no metes cabras a la man biche. 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 Ocho años, un caso federal Doble M, me quieren matar Cuando el R lo martillan pa' descansar Después su madre va a llorar No bajamos los cristales, rompemos el cristal Nunca llegó al hospital Que la entierren en el pilar Vamos a guerrilla, los tan asustados Los matamos mientras están empericados Tengo a la abogada del diablo, ya está todo pagado Las balas no tienen, güey, el caso va tumbado Mataron a gallas, son soldados enterrados Pero la 22 los va a dejar crucificados Tengo los clavos, Jesucristo en mi mano tatuado Te secuestro y te van a encontrar descuartizado Tú no metes, cabra, yo también tengo sicario Famoso y millonario, cabrón, yo no tengo adversario La nueva religión, rezame un rosario Gucci, Dada, Louis, B Me extrañaron, ya volví El más hijo de puta encima de un B Le pasé por encima y yo ni los vi G6-5 con los podikis Tú te mueres sin llegar aquí Dan mil serian con dos putas en el jetki Pa' guerrer conmigo tienes que subir el kit, cabrón 'll ohhhh, ya, 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 ya Nero viela a Aixòas, tiro a tu domino Free and well Cocuyuela Daddy Yankee Daddy Yankee Bad Bunny D-Wa D-S-A-L-U-Y-A Mambo Binks Mambo Binks Tú no mete cabra, cabrón Hey, this music Deja eso La mejor religión Nosotros controlamos el planeta entero Haciendo música Nos hicimos millonarios ¿Ok?